Georgia es nuestra casa y el futuro del bienestar económico, nuestra salud y la seguridad de nuestras familias está en nuestras manos este próximo 5 de enero. Estas elecciones especiales del Senado decidirán si recibimos ayuda para COVID, asistencia económica y hasta mejores sistemas de salud e inmigración. Por eso tenemos que votar por adelantado o el martes 5 de enero para cambiar el poder del Senado y sus líderes. Visite la página web de ngpaf.org para hacer su plan para votar o si necesita transportación también. Vamos que a votar se ha dicho.